Hola, hola, hola. Podés o no invertir en criptos, si invertís en cripto quedate porque no tiene desperdicio, pero si no invertís en cripto, bueno, dos cosas te digo. La primera, podés ver el video igual porque el análisis técnico es el mismo y de esa manera podés entender también un poco más de las criptos, si es que todavía no conoces nada y decir, che, pará, yo puedo hacer análisis técnico de la misma manera, sí. ¿Puedo ganar dinero de la misma manera? ¿Qué, acciones? Sí. Y si todavía no te abriste tu cuenta de Binance, que es lo que te recomiendo, bueno, en la descripción de este video, en las observaciones, tenés un link mío de referido que si entras y te haces la cuenta de Binance con mi link de referido, tenés un 10% de reembolso de las comisiones. De lo que te cobra de comisiones, bueno, te devuelven un 10%, lo cual uno podría decir, bueno, el 10% no es tanto, pero entre compra-venta, compra-venta, compra-venta y en el largo del tiempo es un montón de dinero. Así que aprovechá, abrí la cuenta en Binance y todavía no lo hiciste, porque el mundo de las criptos, la verdad que está muy, pero muy, muy interesante. Te da unas ganancias con unas volatilidades enormes, así son las pérdidas. Por eso tenés que hacer un muy buen análisis técnico, tener un método de trading y qué mejor que estar viendo este canal para aprender eso y para ver lo que te voy a mostrar el día de hoy que, insisto, no tiene desperdicio. Así que quedate que vamos a ver, bueno, vamos a arrancar con Bitcoin, obviamente que es la madre de todas las criptos. Y como te venía mostrando el miércoles pasado, de hecho, estaba circulando por este triángulo que venía tiki, 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 tiki y podía resolver para abajo o podía resolver para arriba. Bueno, resolvió para arriba, efectivamente, era un peligro que resolvió para abajo. En esta zona lo que le venía diciendo era, no me de tan dinero y compren criptomonedas. O sea, la verdad no sabemos para dónde va a salir. Entonces, si quieren fontear su exchange, bueno, buenísimo, pero compren Dollar Tether, Dollar Binance, o sea, una moneda estable, ¿sí? Manténganse quietos por las dudas porque no sabemos para dónde va. Bueno, resolvió el fin de semana pasado favorablemente Bitcoin, quiebra el triángulo para arriba, así que habilita para seguir subiendo. Lo que pasa es que cuando lo quiebra, ya lo quiebra con un swing, así está bastante interesante y llegamos a un RSI en sobrecompra. Un MACD que empieza a aflojar un poquito, aunque tiene todavía para seguir subiendo, si quisiera, y un Concord que casi llega a la nieve. Entonces, es esperable, y era esperable, que afloje un poquito, ¿no? No que se dispare y se huele. Eso no hubiera sido real. Digo, el que esperaba que haga esto y se huele, y no estaba haciendo el análisis técnico correcto, ¿no? Tenía sentido que afloje. De hecho, tiene sentido que siga aflojando y se venga a buscar los tres promedios móviles en coincidencia con el techo del triángulo, ¿sí? A este movimiento que es de análisis técnico se llama throwback, que es volver lo que fue resistencia a testearlo como soporte para seguir subiendo, ¿sí? Es una figura de continuidad alcista, ¿sí? Entonces, ¿tendría lógica que haga esto? Totalmente. Y eso descomprimiría un poco los indicadores, bajaría un poquito el Concord, y le daría más recorrido alcista en un nuevo swing, ¿sí? Entonces, ¿qué estoy esperando a que haga esto? Que aguante, que reconozca como soporte esa zona, y no que la quiebre, porque si la quiebra nos vamos a los caños. Pero, si viene, la reconoce, pum para arriba, olvidate, ¿sí? Desde mi forma de leer el mercado, esto ya es una quebradura de la figura, en este caso un triángulo, alcista. Y si afloja, sería un throwback de continuación alcista también. Así que que nadie se asuste y nadie se preocupe si empieza a bajar el mercado. El problema sería que pierda la media de 21 y la EMA de 150. Ahí sí, en los 44.333 dólares. Ese sería el problema si lo pierde. Pero si no, habilitaría en un nuevo swing alcista, venir a buscar los 52.000 dólares del 0.618 de Fibo. Y en todo caso, si quiere seguir derecho, tenemos 58.893 dólares, el 0.7 de Fibonacci, y luego zona de máximos históricos, ¿sí? Ese Fibonacci se ha trazado desde el máximo histórico hasta el mínimo de toda la corrección que viene haciendo desde noviembre del año pasado, ¿está bien? Obviamente, máximos históricos, 69.000 dólares y después más todavía. Así que, Bitcoin viene alcista, viene bien. ¿Podríamos esperar un descanso? Sin lugar a dudas, sería un problema para nada. Así que, señores, quien esté comprado en Bitcoins, bueno, se puede quedar tranquilo. Y quien quiera entrar, yo creo que son buenos precios, obviamente, pero te va a dar unas mejores oportunidades. Esto siempre y cuando puedas traidear y puedas tener tiempo de hacerlo de corto plazo, ¿sí? Aquel que acumula criptomonedas para de acá a 2, 3, 5 años, ni se preocupe lo que él va y vende el día a día. Compra y ya fue. Y, bueno, la verás, ¿no? Quien acumule, porque yo de acá ni las voy a mirar para dentro de 10 años, veo a ver cuánto valgan, es una estrategia. Quien vaya de corto plazo es otra estrategia. Y yo te lo estoy mostrando en billón diaria. El que lo ve en 4 horas es otra estrategia también. Así que la tendencia de Bitcoin está muy, pero muy bien. ¿Es momento de compra? Bueno, no te lo puedo recomendar, ni, digamos, yo no te voy a dar una recomendación de compra, porque eso, bueno, tiene que ser tu propio análisis, tiene que estar basado en tu propio método y tu propia cartera de inversión, tu propia versión al riesgo y un montón de variables que yo desconozco. Pero lo que sí te puedo decir, desde la mirada técnica, desde mi mirada técnica, Bitcoin efectivamente está en un nuevo bull run, señor. Con un pequeño descanso, pero para seguir. Si anula o si pierde los medias móviles, anula esto que te estoy diciendo. Así que muy, pero muy a tenerlo en cuenta y tengan mucho, pero mucho cuidado. Ahí está. Bueno, nos vamos al segundo, que es la segunda mayor criptomoneda, que es Ethereum. Bueno, Ethereum. Que mirá lo que está haciendo, ¿no? Si yo te lo muestro así y te muestro el Bitcoin, es lo mismo, ¿no? Metió un pico, luego bajó, corrigió, después metió otro que fue más alto que el anterior, luego corrigió. Y acá metió esta figura de acá, que también podríamos trazar un triángulo, ¿no? De esta manera. O sea, el mismo dibujo que Bitcoin, ¿no? Esto es cuando yo les digo que las altcoins no tienen vida propia. O sea, sí, porque, bueno, podemos ver movimientos diferentes, ¿no? Pero más o menos van a ser todas lo mismo que va a ser Bitcoin. Hay alguna que otra colgada de la palmera, que ahora la vamos a ver, que tiene su vida propia. Pero en general, en general, todas van a seguir a lo que haga Bitcoin. Entonces, si Bitcoin corrige, van a corregir todas. Si Bitcoin arranca en un nuevo bullrun, en una nueva tendencia alcista, van a subir todas también junto con Bitcoin. ¿Y qué está haciendo Ethereum? Bueno, lo propio, ¿no? Está haciendo una figura muy parecida a la que hizo Bitcoin. Y también está arriba de los tres promedios móviles, la EMA de 150, 200 y la media de 21, en una tendencia alcista. Y también lo tenemos en una zona de sobrecompra de RSI, con un MACD bastante arriba, pero también tiene recorrido todavía. Podría seguir subiendo. Y un Bit, perdón, y un Concord, que lo tenemos cerca también de la zona de, la nieve del conco, ¿no? Entonces, al igual que Bitcoin, sería esperable, sería esperable que baje un poquito, venga a buscar las medias móviles, ¿sí? Que venga a testear las que son las medias móviles que fueron en su momento resistencia y ahora son soporte, para de esa manera volver a subir, ¿sí? Las medias móviles están en los 3.151 dólares aproximadamente. Entonces, ¿sería un valor probable y esperable? Sí, mira, acá te puedo trazar lo que era, o lo que sería el techo del triángulo, al igual que Bitcoin. Y podría venir hasta acá también, sí, también podría. O sea, estoy esperando a que afloje, a que haga el throwback para ahí comprar y que ahí se dispare. ¿Podés comprar hoy? Obvio que podés comprar hoy. Pero bueno, sabés que es esperable y nadie se desespere y nadie se vuelva loco y salga a regalar sus criptomonedas si baja el mercado. Ojalá no lo haga directamente y siga volando, ¿no? Porque mirá lo que hizo acá. Hizo tres velas de afloje y después siguió derecho, ¿no? Entonces, muy atento con esto. De nuevo, si vos sos un trader de corto plazo, mirás cuatro horas, etcétera, o si sos una persona que invierte en criptomonedas porque lo quiere ver de acá cinco o diez años, es distinta a la estrategia. Bitcoin se puso alcista y por ende todas las demás también, ¿sí? Ethereum, en este caso, también se puso alcista. Así que te diría que si estás comprado en Ethereum, quedate súper tranquilo. Y si querés meterte, estás a tiempo. Bueno, obviamente ya te perdiste una suba desde el mínimo hasta acá de un 37% en dólares. Pero estuvo bien que no hayas entrado acá. Va, depende del riesgo que vos quieras haber asumido. La compra está acá. Está cuando rompe el triángulo al alza. Entonces, ¿podés esperar un throwback para seguir para arriba? Sin lugar a dudas. Lo que quiero decir, lo que quiero que quede bien grabado es que el análisis técnico te permite, de una manera bastante conservadora, invertir en activos de riesgo, como en este caso Ethereum. Entonces, cuando te dio venta, la media de 150 acá, no te dio nunca más compra. Hasta acá. Entonces, toda la paliza esta y todo este tiempo te evitó estar invertido en este activo y te permitió, tal vez con ese dinero, invertirlo en otro lado y seguir ganando mientras corrigió este activo. Bueno, ganarlo en otro lado, ¿no? Obviamente, acá hubo un trade alcista y ganador. Acá hubo otro y acá hay otro. Pero si vos vas con una mirada más puesta de mediano a largo plazo, no te interesa esto. Porque a vos lo que te interesa es el swing alcista. Que, en mi forma de leerlo, ya arrancó, ¿sí? Vamos a ver la tercer criptomoneda del día de hoy, que es Binance. Y acá, si bien también tenemos una especie de triángulo, no es igual que el otro, porque la base de abajo es horizontal, pero también es un triángulo que quebró al alza, se subió a la media de 21, se está subiendo arriba de los promedios móviles grandes, las emas de 150 y 200 en los 433 dólares. Pero también lo tenemos cerca de sobrecomprar el RSI. También tenemos a un MACD, que, bueno, tiene recorrido. Y un Concord tiene un poco más de recorrido. O sea, Binance, en este caso, la moneda, la cripto de Binance, tiene recorrido para tal vez venir hasta los 500 dólares. Tendencia alcista, sin lugar a dudas, con un descanso, por ahí no, ¿eh? Ojo que por ahí podría no descansar tanto Binance, dado que no la veo tan saturada. Arriba de todos los promedios móviles, o sea, todo mirando para arriba, digo, quien acumuló moneda acá, lo bien que hizo. Y lo bien que hizo porque también hizo bien el análisis técnico, que supo leer el gráfico y saber que este valor era soporte, ¿no? Los 360 dólares, 355 dólares, digo, fueron soporte para acumular monedas. Entonces, bien porque hizo, ¿quién hizo esta lectura? ¿Sí? Y bien el que esté acumulando ahora, porque se está poniendo al cista, y recién ahora se está poniendo al cista. O sea, tiene mucho recorrido, ¿sí? Hasta máximos históricos, los 700 dólares, tiene para subir casi un 70%, ¿no? Vamos a medirlo, a ver cuánto es. Hasta máximos históricos, 50% de suba podría subir. Y un poquito más, tenemos, ah, este de acá es el máximo, 56% de suba tiene para subir hasta máximos históricos. Entonces, y de ahí, obviamente, la proyección podría ser mucho mayor a, digamos, entendamos que Binance es un exchange, y este es el token de esta empresa que factura y gana muchísimo dinero. Digo, es una empresa que tiene rentabilidad también. No es poca cosa. Y que, bueno, se está hablando de que quiere salir en bolsa, lo mismo que hizo Coinbase. Entonces, a ver, Coinbase y Binance son los exchanges más grandes. Coinbase de Estados Unidos, Binance del resto del mundo. Coinbase ya cotiza en Wall Street, y Binance, yo creo que estaba esperando a que Coinbase haga eso, para testear a ver cómo le va, y después salir en bolsa. Pero cuando salga en bolsa, yo creo que le va a dar un boost a la moneda tremendo, ¿no? Digo, desde la parte más fundamental, que no entiendo tanto de Binance, de criptos en general, con respecto a lo que es fundamental, sino que yo hago la lectura del gráfico, pero así, tocando oído, entiendo que debería ser una muy buena moneda para acumular estos precios y esperarla que corra en un mediano o largo plazo, ¿sí? La cuarta del día de hoy va a ser Ada, y la tenemos Adicta, querida Adicta, que se metió, acá estaba de moda, no paraba de subir, una verdadera fiesta, 3 dólares casi, y se pegó una baja hasta 0.82 centavos. O sea, desde quien la compró en 3 dólares, que aparte yo me acuerdo que acá decían, se va a 10, a 11, a 8, a fin de año, bajó 74%, ¿no? Ahora está recuperando. ¿Es oportunidad de compra? Bueno, mirá, en principio está el cista, porque está arriba de la media 21, pero no está pudiendo pasar. Las emas de, bueno, ni la de 150 en el dólar 24, luego viene la de 200, acá fíjate cómo la reconoció, ¿no? La ema, que ahora no está pudiendo recuperar, que acá la perdió en esta zona, fíjate esto, ¿no? Cuando perdió la media de 150, acá en los 2 dólares, y te dio salida, dólar 95, nunca más te dio compra, y todavía no te la está dando compra. Entonces, si vos usás la media de 150 como método para entrar y salir en una posición, que de hecho la respetó un montón, fíjate cómo la respetó antes de perderla, y acá la reconoció también como, bueno, lo que yo te dije de throwback, esto se llama pullback, que es al revés, cuando pierde una resistencia, un soporte dinámico importante, en este caso la media exponencial de 150, viene a testearla para seguir para abajo, es el movimiento inverso del throwback, esto se llama pullback. Acá nuevamente la reconoció, ahora la está reconociendo. Entonces, todavía no me parece ADA como una oportunidad de compra, con un R6 en sobrecompra, con un MACD bastante arriba, aflojando en sus histogramas, fíjate cómo bajan, un Concord, que también viene bajando, no me parece atractiva ADA en estos precios, me parecería atractiva si se sube a las EMAS, y si rompe la tendencia bajista, que tiene que ver con ese máximo, y con este máximo. Entonces, yo esperaría para meterme nada, si estás comprado, bueno, a esta altura, tal vez tomar beneficios inclusive no estaría tan mal, tal vez no estaría tan mal, pero para entrar, de las tres que estamos viendo, Ethereum, Binance, y Bitcoin, yo creo que las tres tendrían que aflojar, pero están para comprar, están alcistas, están muy interesantes. ADA no lo veo de la misma manera, no lo veo de la misma manera, por ahora esperaría. Así que, vamos cuatro criptomonedas, y vamos a ir a las últimas dos, que podrían ser como una historia de amor romántica entre ellas, sol y luna, como ese amor correspondido entre el sol y la luna, los dos astros que tenemos de nuestro planeta, uno nos ilumina de día, otro nos ilumina de noche, bueno, nada, un detalle, un color, un simple, un simple detalle de color, pero, empezamos por luna, que, esta es una de las que tiene vida propia, le importa tres pepinos lo que hace el Bitcoin, mirá lo que hace, ¿no? O sea, Bitcoin corrigiendo, y luna, sube y sube y sube y sube, si yo te digo que hubo una corrección de las criptomonedas, no me querés, porque sí, acá fue una corrección, obviamente, pero dentro de una tendencia alcista sin problema, o sea, de hecho, vamos a emprolijar esto, porque esto es, podría, podría ser, vamos a verlo, un canal más que interesante, ¿no? Desde acá, que pase por ahí, y lo estiramos para arriba, podría ser ahí, más prolijo, podría ser un poco más prolijo, ahí está, vamos a establecerlo desde esa manera, vamos a hacer así, para que se vea mejor, y ahí tenemos un canal alcista, ¿no? Que ahora está en techos de este canal, y está en máximos históricos, luna, podría suceder dos cosas, o que lo quiebra, y lo desdobla el canal, y aparece un nuevo canal ahí arriba, ¿sí? Donde sería el nuevo objetivo, o tiene que aflojar, y tiene que descansar un poco, no sabemos lo que va a suceder, lo que sí sabemos es que, es momento de definición, de hecho, lo está quebrando, ¿no? Pero hasta ahí no más, o sea, habría que ver si Bitcoin no corrige, violentamente, qué pasa con luna, Bueno, la tendencia es claramente alcista, digo, está dentro de un canal alcista, que de hecho lo está intentando pasar, está arriba de todos los promedios móviles, tenemos una reseguida alcista, cerca de sobrecompra, pero por ahora no está saturado, MACD que venía bajando, descomprimiendo, y vuelve a dar compra, un Concord también dándote compra, y si vemos el gráfico, el problema sería, solo si pierde la media de 21, en los 94 dólares 68, a estos precios, pero si no, la verdad, quien esté comprando en luna, quedate tranquilo, ahora, si pierde la media de 21, precio base cierre, recordá que, precio base cierre, en criptos, como es 24 horas, bueno, en algún momento, tiene que cortar la vela, para aparecer la del día siguiente, bueno, es a las 9 de la noche de Argentina, a las 21 horas de Argentina, cada uno que me esté viendo, en su país, tendrá que hacer la conversión horaria, pero a las 21 de Argentina, termina la vela del día, y pasa la del día siguiente, entonces, si eso efectivamente ocurre, debajo de la media de 21, te va a estar dando venta luna, pero mientras tanto, la verdad que está alcista, y sigue muy pero muy bien, y finalmente, para terminar el video de hoy, y espero que les esté gustando, y si es así, dale like, activá la campanita, suscríbete al canal, comentame el video, si te gusta, si no te gusta, si invertís en cripto, si no, si, qué te parece, el mundo cripto, la verdad que está muy pero muy, interesante señores, y finalmente, Sol, que, también es una cripto que me gusta mucho, que, también se había puesto de moda, en algún momento, todo el mundo quería Solana, 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 y claro, mirá con la suba que tuvo, como no se va a poner de moda, y tuvo una corrección, violenta también, una corrección violenta, que bajó, casi 70%, pero ahora se está recuperando, y ahora, y luego de haber hecho soporte, en esta zona de acá, en los 82 dólares, pega una linda suba, un nuevo y lindo swing alcista, se suba a la media de 21, y hoy se está subiendo a las emas, de 150 y de 200, en los 119 dólares con 50 aproximadamente, está subiendo 10% el día de hoy, y si termina el día, arriba de estas emas importantes, inclusive de los 122 dólares, te diría que, acá reconoció, y acá también fueron soportes, son importantes los 122 dólares, para esta cripto, en su historia reciente, habilitaría, a venirse a buscar, una resistencia, más arriba, y más interesante, que está en torno, bueno, depende con la subida que haga, pero podría coincidir, con los 177 dólares, así que, si termina así, como hasta hoy, podría habilitar, una suba adicional, de un 44% en dólares, no está nada mal, obviamente, no es una recomendación de compra, porque, podría no solo terminar abajo, sino terminar arriba, y mañana darse vuelta, si el bitcoin corrige, de nuevo, el problema sería, que pierda la media de 21, si no lo hace, sigue en tendencia alcista, no te preocupes, ahora, R6 en sobrecompra, MACD, está bien, Concord cerca de la nieve, o sea, es para tenerlo en cuenta, si, comprar ahora, cualquiera de las cripto, que te mostré, comprar hoy, ya, es un poco peligroso, si, que sería lo mejor, ojalá supiera el futuro, pero lo mejor sería, que aflojen todas un poquito, si, tal vez, uno, dos, o tres días, de afloje, de descomprimir los indicadores, bajar un poquito la cotización, para permitirme entrar, y de esa manera, bueno, posicionarme en mejores precios, para esperar un nuevo swing alcista, y que me den unas rentabilidades, extraordinarias, eso sería un poco, la idea, así que, seis criptomonedas, te traje el día de hoy, espero que te haya gustado, si es así, comentamelo en el video, si, eso también me ayuda un montón, para el algoritmo de YouTube, suscribirte al canal, dale a la campanita, poned me gusta, todo lo que vos ya sabés, y bueno, nos vemos mañana, en el vivo 1430, como siempre, de cada jueves, gracias, chau chau. Anistoblos, eres Anistoblos, eres Anistoblos, el sensei, es Anistoblos, eres Anistoblos, eres Anistoblos, el sensei,